de tan lejos vine a verte tan lejos he venido pisando cuatro casón solo por venir a ver cuenta de mi corazón eso abuelita que lindo solo por venir a ver cuenta de mi corazón ay divina mi abuelita muy bien es el que le acompaña a un entretener que tiene triste está mi corazón ¿cómo es? triste está mi corazón pero yo no sé que tiene si es un dolor de muela o... ¿qué? no ¿un dolor de muela? no ¿no? yo sé que está mi corazón pero yo no sé que tiene es un dolor de muela dentro de mi corazón ¿el perro no? ¿eh? los perros del tuno los perros del tuno me salieron a morder ajá me mordieron medio rabo y atrestarme a correr ay tan chévere ¿qué bonitos ojos tienes? qué bonitos ojos tienes lástima que tenga el dueño que yo por mentir a verlo no, esa no es no me acuerdo de la cosa ¿cómo es? triste está mi corazón triste está mi corazón ajá pero yo no sé que tiene si se da un dolor de muela o una entretención ¿qué tiene? ¿una qué? entretención una entretención que tiene sí un conejo parado y y cerca y vive corto y vive separado ajá la nueva que el gato es el cazado ajá una gata morena morena del otro lado ¿qué haces con que lo me miras? agachame un poquito mirá que me condenas ajá tan bonito